Cien años no son suficientes para que Félix Pérez Gómez olvide de dónde vino la decisión de entregarle la tierra a los campesinos en Cuba. Su mente clara aún después de un siglo de vida recuerda cómo fueron aquellos días y el momento especial en que supo lo que iba a suceder. Y él me entregó el título allí en Ciudad Coral y después con el título fue que desfilamos. Primero nos entregó el título y le dijo, toma Félix, ahora sí eres libre de tu tierra. Todavía guarda Félix aquel título de propiedad con la firma de Fidel Castro. Para mí eso es lo más grande que he vivido en la vida, más grande que eso no puede haber, te sabré lo que recibí yo de las manos. Porque ya en la sierra Fidel me había preguntado a mí que si yo tenía tierra. 60 años después de aquel acontecimiento, piensa en las cualidades de aquel hombre que visionaba tempranamente la importancia de las libertades individuales, donde la tenencia de tierra ocupó un lugar decisivo. Mi hija, como no me voy a acordar de Fidel, Fidel me dijo, ven y hay que avisarle a los campesinos para que vengan para Las Vegas, para entregarle ya los cafetales y todos los campesinos. Fuimos para Las Vegas y Bacoa, estaban Fidel, Celia y el Che eran los tres que estaban allí. A la 20 aniversario me la puso Fidel a mí, a La Habana, ahí la tengo, allá nos llevó, a 200 nos llevó. Que no hubiera querido que se hubiera muerto nunca en la vida, que estuviera vivo, porque ese, como ese ya, yo creo que jamás en la vida. Félix vive en el municipio granmense de Bartolomé Mazó y en sus montañas había comprado cuatro caballerías para el café y otros cultivos. Cuando se firmó la ley de reforma agraria, supo entonces que Fidel le había entregado mucho más que un pedazo de tierra. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.